Voy a dronearte Nos pasa que siempre que miráis algo y no lo miráis Gimnasio limpio, ¿vale? Alemania limpio, me la Lorix está por ahí Estaba por dinero, Lorix Sí, está en Construz, abre la hatch, va hacia Master Está en Master, me rompe el drone Cuanto el de bar Coño Hay que ayudarse Ese es Lorix Calera ha muerto El del ping es el Lorix, ¿eh? Otra aquí en hatch Es muy malo, LOL Cazamos a Lorix o pusamos el punto, aprovechando que es uno menos Está cerrado el gimnasio, creo Cocina abierta, ¿eh? Eso, ¿verdad? Porque si no ha roto esa norma Yo creo que está cerrado Al final eso tiene la hatch abierta, ¿eh? Lo tiene, lo tiene para este Tira, lo tengo Estaba el smog jugando agresivo, ¿eh? Sí, sigue jugando agresivo, ¿eh? Igual, si le tiran la plata, lo tengo Toca el smog Jajaja Ori es que entra de main y el smog en puerta doble de main Puerta Ori, cámara de bar open Está una smog aquí Una atrás, una atrás, una atrás Buena info, tío El último en bar, el último en bar Dale, Enrique, que está mal Puede dropearse por moto No hay info de la hatch Debe matar una piedra Tío, se puede tener mejor time El orif ¿Para qué abre la trampilla? No se tira, tío ¿Ves? Es que al final lo de desconocidos asegurando tener sexo con mi madre es verdad, ¿eh? Es que es verdad, tío Caveira Melusi romeando Caveira en señorita Cuenta, cuenta, eh ¿Te cortamos? Abre rápido, abre la puerta del pasillo ese Aguantala ahí Tendrá impacto, supongo Ayuda, nomás, 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 nomás Está la caveira aquí, broche Está aquí dentro, está aquí dentro Va para ti, me igual Ah, está abajo Muerta caveira Muerta caveira Otro bar, otro bar Buena Muerto bar Vale, pues venga, ahora chill 5-3, calma, eh Oigo unos que le... otra vez le hemos... apunta aquí, espere, espere Apunta aquí, apunta aquí Desde aquí O bueno, desde aquí me da igual 3-2-1 No, no, no Pero sigue ahí, eh Quita, quita, quita Que co... ah, que estaba ahí, tío Me cago en que desastre, tío De la fin cago, ¿qué está pasando? Me te pone muy nervioso Al fondo, al fondo Vamos a Churge, vamos a Churge Que el del Serac está ahí ¿Qué es el monstruo? Eh... Ya está, ya está Vaya follada Digo, ¿de dónde dispara el Smox? Y cuando yo le pregó, lo veo Digo, coño, este no será nuestro, ¿no? Estamos ahí todos mirando a un robo agujero Como gilipochas Estaba literalmente al lado de nosotros, cabrón, de pie Vamos... Jim Un Mute, un Castle, una Mira, un Jager y un Kite Qué puto desastre, tío Ataque Zeta Yo te apoyo Me están brichando ya... Server Enrique, maldito gordo Pero bueno No me ha dejado poner el Mute aquí Ahora Es la ventana de gimnasio, tío Es cofino, tío Ahora ha abierto el medio Se ha dropeado unos dineros Siempre hago lo mismo, eh Cuidado, a ver... Cuidado, a ver... A atrás, eh Pero, pero, dios mío En punto, en punto En la cama, en la cama Me cago en Dios Voy para allá, volando Muerto Muerto Uno Alemania No No, sí No, qué pendejo Vete al pase, John Remy Tiene la mira abierta, eh Suero, cuidado Me droneo uno por server Tengo uno server, creo Tengo la default de la brecha Está navegando... Alemania A ver en la izquierda Muerto el Thermite Hay uno server El ace arriba en el techo Viene a la brecha No la va a poder abrir Mata el Thermite que te va a brichar, vale O sea, que chill ahí Me vuelvo Opa, una Alemania Coño Me va a venir una ventana de Costru Otra Alemania Me la pego Entra Costru Vale, el castle de Alemania ya no lo va a romper Ay, que puta madre sube la llana por abajo Tenéis una cámara en bar, tío Maravilla La cámara de bar esa... Estaba yo jugando confiado Me cuela pasillo, eh No, no, es que... No, no, es que... Bien trabajado Muerto el breacher y el sedax fuera del mapa Tienen una carga de Thermite todavía Han roto... Han colgado el sedax por el... Han roto garaje Hay un dron de Tevich Hostia, me acabo de dar cuenta que no hay eléctrico No hay jugado eléctrico Han roto garaje pero... Bauteando, ¿sabes? Ahora sí, ha roto... Es que está el... ¿Está el donde Twitch? Me mata, tío La Twitch entra por garaje, tío Sube Cuidado, garaje Déjala, déjala Un low en garaje, eh Igual está injured, eh Está injured, estaba injured Abren bridge Bar Bar Pin 3 Y droneándole, ¿vale? Otro Cuadradito de bar ¿Por qué que haces tú sin reforzar? Va pa' cuadrado Sí Vale a medio Está en cuadrado Y el Thermite está en... Está en la otra punta del mapa, el Thermite No lo sé, el Thermite va a entrar por putas Está a medio avión Es hora Va a entrar por Pewds, por la más lejano De todo Por la derecha Por tu derecha Uno abajo mío, uno abajo de garaje Sí, sí, por ahí Por ahí te va No, ha subido pa'l Tejao De... Pewds Estoy un poco jodido porque tengo una SMG y... Hoy definitivamente no es tu noche Joder Cuidado la brecha Puerta de garaje Eh... Abre en Constru Hay un dron ahí, Torombolo Que te está mirando, pero vamos Muerto La ley abajo Puede... Me está detectando un dron No sé muy bien dónde Hay un Jager ahí, por favor Gracias, amigo Hay, hay un Jager, pero la ha roto a la Twitch, yo creo Safe, safe ¿Dónde está el otro? No se sabe El Thermite la última vez estaba en Pewds, así que es posible que esté pusiendo Constru o algo así Está en Bridge Esa va a entrar ahora Súbete, súbete Ahí está A ver Miguel, Piniano Venga, está afuera Está afuera, está afuera Ahí es la puerta de gana Sí Irán ahora a curarle, supongo Entra ¿Teniste cuatro? No, eh? No, yo sí Si quieres... Dejarlo aquí, te digo Voy Fast, fast, que está ahí Pula ahí Yo te digo Me voy a detectar un Erkan ¿Están trañando? Sí, saben que está ahí el C4 Bueno Nada, nada, se va Sí, se va Lo he dicho Tu puta madre entra por aquí Jackal me detecta Ya me detecta, pero eso es bueno para el Roamer El Roamer El Roamer sabe Saben los cuatro que tienen puta Bueno, pues Pues tiempo, tío Full tiempo Main, tío Ay, me salvé Se me puede curar, eh Eh... Puedes cubrirlo tú que no pase Y yo lo revivo A ver te voy a enseñar No, yo trabajo de profe, pero soy profe Otro más, hola En villano Madre mía, la virgen Cuidado, que está... Que esté muy tocado tú Sí, hay mucha gente en main Hay dos en las escaleras Madre mía Tres, tío Maestro, cómeme la polla Qué pesado eres, tío Tres pavos en puta Estás muerto Los muertos no hablan, cancino Madre mía Vale, escaleras Muy tocada, izquierda Sí Dos, eh, son dos ahí Y otro más en escaleras Tres, falta el cuarto Tienen finca, vale, cuidado con eso Me han chutado No creo que venga ninguno azul, ¿no? Dos escaleras de main Tres escaleras de main Tres, dale Yo no compro yo Un C4 lo mejor, Miguel Con las copititas abres ahí Buena Por que abre? Bueno, ahora va Uno da pa' sule, Jordel, vale No lo ha visto ¿Lo has oído? Yo no he oído nada, tío No había otro Y otro main Todo lo he muerto, main, main, main Main, main Moto Ha pasado ya, Enrique Están motos Muy buenas JJ Hola chicos Yo os lo he dicho Que en esa esquina soy inmortal En esa esquina soy inmortal ¿Qué hizo? Es que no la mira nadie Ya, tío, que rompes el mueblito ese roñoso Es igual que pasa, que te gusta la pizza con piño ¿Por? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!